dijo Shlomo Melech, cuando vinieron estas dos mujeres delante de Shlomo Melech, cada una decía que yo tenía un hijo vivo y Hase Shalom, ahora encuentro al lado mío un hijo que no está vivo. La otra, cada uno decía lo mismo. Vienen delante de Shlomo Melech aquel dictamine de a quién pertenece este hijo que quedó. Shlomo Melech, antes de empezar al Ipsok, le pregunta a una de las mujeres, decime, quiero entender correctamente, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Vos estás diciendo, yo te digo con mis palabras, dice Shlomo Melech, vos me estás diciendo de que habían dos hijos, uno, Bar Minan, falleció y ese no era el tuyo, el tuyo es el vivo y Canireque, la otra mujer, te lo cambió. Ella dice, sí, eso es lo que yo quise decir. Shlomo Melech se dirige a la segunda mujer y le repite lo mismo, y vos, esta es tu tana de que tu hijo era el vivo y Hase Shalom te lo cambiaron, sí, esto es lo que yo dije. Radiaman pregunta, ¿para qué Shlomo Melech tuvo que decir todo este preámbulo? Contesta, dice, Lifamín, cuando el otro habla, no lo entendemos. Lifamín, hay gente que está hablando con nosotros y nosotros no captamos qué es lo que ellos nos quieren decir. Y ahí es donde empezamos un poquitito a tironear de la soga, cada uno para un lado diferente. Hola, ahí tomamos este ejemplo. Empezamos a tratar de hablar, empezamos a tratar de, a ver, ¿te estoy entendiendo bien? ¿Estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo? ¿Esto es lo que vos me quisiste decir? Entonces ahí presento mis palabras, ahí presento mi posición. Y de esta manera, entonces, si, imagíname, si le está faltando la dignidad de decirle, mira, me molestó tal y tal cosa que pasó entre nosotros, de esta manera entonces se puede, les trata a James, llegar a una charla entre los dos, y de esa manera que llegamos a esa charla, vamos a salir adelante, les trata. Ahí también quiero agregar una cosita más. Nunca hay que quedarse con algo adentro de uno. Nunca hay que quedarse con algo adentro del corazón. Porque cuando uno se queda con algo adentro del corazón, ese algo se retroalimenta. Uy, este me dijo esto, y este me hizo el otro, y este le... Hay que saber cuándo sacarlo y cómo sacarlo. Pero hay que sacarlo. Si no, en algún momento tiene que explotar eso. Mi abuela decía que uno no se debería acostar enojado. Pero si la persona está demasiado enojada, no es mejor como dejar un rato que a la persona se le pase que hablar en caliente, porque puedes herir a la persona. Estás hablando desde tu fondo de enojo. Nah, Juan, ese punto lo toca uno de los psicólogos más conocidos de psicóloga y psiquiatra, a filo de los goyens, se llama Daniel Goleman. Mi estama escuchó hablar de él. Hacia ese punto lo toca. Y le hablé, le hablé, dice algo parecido. Om Nam, uno se puede ir a dormir en medio de una discusión. Pero no dejarlo como discusión. Antes de irse a dormir, apaciguar las cosas, aclarar en qué diferimos entre nosotros dos. Está bien. Mañana vamos a hablar más tranquilos. Pero no irse a dormir y pensando, uy, este me hizo tal cosa. Porque si uno se va a dormir de esta manera, eso explota. Eso sale de afuera y nunca se tranquiliza. Hasta entonces se puede ir a dormir tranquilo. Me trata bien. Y después al otro día con más calma, hasta entonces hablar. Eso seguro que sí. Pero nunca dejar cosas en el tintero, como se dice. Muchas gracias. Muy bien. Marca es tu nombre, ¿sí? Correcto. Bueno, Marca. Quería agregar el rato de Garazi. Que también dicen los jamim, hacerle jarrab. Mucha gente que tiene discusiones, que tiene problemas, no tienen un rab. Obviamente el rab tiene que ser que los dos estén de acuerdo. No un rab que yo le dono mucho dinero. Mi esposa ni lo conoce. Entonces el rab va a tirar. No, algunos. No, no todos, ¿no? Van a tirar para el lado del hombre. Yo quiero decirles que la mayoría de las veces que me fui a consultar, hay diferentes preguntas para preguntarle a los jamim, acá en Israel. Y hay veces que llegamos, digamos, al top. Que es el rab Jaim Kanievski. De Buhayem hace 20 años que me consulto con él. Tengo una llegada a Buhayem directa. Y la mayoría de las veces que le pregunté, me dijo que mi esposa tiene razón. Y mi esposa está acá. La mayoría. No agarren a las mujeres y digan el 100%. La mayoría. Ese rab me cae bien. Claro. El rab Jaim dice también que la mayoría de las discusiones vienen por cabot. Por honor. La persona tiene honor. No sé cómo la persona me va a decir esto. Entonces la persona habla de mala forma. Contesta de mala forma. O piensa que si uno se va a rebajar, si va a levantar, si va a ceder, entonces va a salir perdiendo. Va a ser menos. Y los jamaín dicen lo contrario. Cuando una persona cede, en verdad está ganando. Porque cuando uno cede, un milgaber, y quiere decir, se sobrepone a su yed se hará. La clave. La clave principal en Shalom Bay que dicen los jamaín es ceder. Por eso le fueron a preguntar. Lo escuché también, lo vi de Rab Shach, Zatzal, y también Rab Shreema Zatzal. Leí los dos que le fueron a preguntar consejos antes de casarse. Y los dos dijeron lo mismo. Tres consejos dieron. El primer consejo que dieron es ceder. En la pareja ceder. El segundo, que es ceder. Y el tercero, ceder. Pasa cada uno. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Entonces, cuando uno es egoísta, dice, no, ¿cómo voy a ceder? ¿Cómo le voy a decir que tiene razón? Entonces, uno empieza a hablar de mala forma. Empieza a tratar al otro de mala forma. Por eso, lo primero que hay que hacer es trabajar la cabeza. Ya que si no, uno después, lamentablemente, no la va a pasar bien. Por más que parezca que uno es más fuerte. Entonces, hay que agachar la cabeza. Hay que ceder. Y como dicen los jamines en el pilkabot, hacerle jarrab. Uno va a un rab y dice, bueno, un rab que los dos estén de acuerdo. Dice, mira, yo pienso así. Mi esposa piensa asá. Bueno, vamos a ver qué dice la Torah. Un rab que está en mi hija Jamba, en casi todos los países hoy que nosotros vivimos. Ahí está en mi hija Jamba. Y en un rab que nos conozca a los dos. Que puede ser, mira, hace esto. O hace lo otro. Eso es lo principal para una pareja. Cuando hay una discusión, no dice blanco, no dice negro. Se va a un rab. ¿Qué es correcto? ¿Qué no? Bueno, si uno cede, 90% de las veces, seguro, se arreglan los problemas. Hay mucho más para hablar. Quiero hablar más cosas, pero tampoco quiero pasar mucho tiempo. Con lo que usted dijo de lo, digamos, uno consigue pareja. Entonces, uno viene de un rabino y el otro viene de otro rabino. ¿Verdad? O sea, es mi rabino y es el rabino de él. Entonces, usted dijo que buscáramos un solo rabino que nos escuchara los dos. Pero, ¿qué pasa si yo vengo de una rama? Digamos, por decir un ejemplo. Yo soy Ashkenazí y me caso con un sefaradí. El sefaradí va a venir de tal rabino. Y el Ashkenazí va a venir de tal rabino. ¿Cómo se hace para buscar un rabino término medio que nos conozca a los dos? Si él es sefaradí y yo soy Ashkenazí. Se puede buscar un rabte imaní. Uno jazid. O usted. No sé si es Ashkenazí, pero no importa. En cuanto a Ashkenazí, no hay Ashkenazí, sefaradí, jazid o teimaní. Uno tiene que buscar, obviamente, uno que esté los dos de acuerdo. No puede ser que uno esté de acuerdo y el otro no. Los dos estén de acuerdo. No importa si Ashkenazí o sefaradí. No estamos hablando acá de alajá. De si uno tiene que hacer alajá, obviamente, va según el hombre. Va según la casa. Si el hombre es Ashkenazí, la mujer tiene que hacer minagashkenazí. Pero no es el tema ahora. En lo que es Ashkenazí, que es más que nada Ashkafá, no importa si el rab de dónde es, cómo es, y si es Ashkenazí, sefaradí o teimaní. No importa que sea un rab que los dos estén de acuerdo y dicen, bueno, este es el rab que yo pienso que puede darnos la solución y aconsejarse. Y si no, hay un tercero que quizás ninguno de los dos lo conocen. Decir, bueno, vamos a preguntar a un rab a ver qué nos dice. Pero seguro, lamentablemente, la mayoría de los problemas de Yerombay vienen por influencias externas y que nosotros tenemos la influencia de gente que lo más fácil que es, bueno, me divorcio y piensa que es un chiste. Y la Torah dice que es lo último de lo último que uno tiene que llegar y ni siquiera pensarlo ni nombrarlo. Pero bueno, es un tema muy largo, no me quiero extender, pero si se empezó a taller, hablamos en otro momento. Bueno, si quieren hacer otro tipo de preguntas, creo que está contestado. Mesimha, si alguien quiere preguntar, pues abrir el micrófono. ¿Permitime agregar algo, Abraham? Cuando uno va de un rab, no hace falta que el rab sea experimentado en el tema de Yerombay, sí. Pero no hace falta que sea de misma corriente. Como dijo bien Abraham, es una sola corriente. Acá estamos buscando un rab que no es que viene a defender la posición de uno o la posición de otro. Estamos buscando un rab que sea neutro, que no tenga mis intereses y que me pueda asesorar un poquitito de otro punto de vista, un tercer punto de vista. El seguro que lo va a hacer con el cuaj de la Torah. Como una vez pasó, una persona se vino a consultar con el jasonish sobre un tema comercial. El jasonish le dijo así, 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 así. Después esta persona hizo lo que el jasonish hizo y empezó a decir y tuvo mucha tzerajá. Cuando vio que la tzerajá ya le sonreía y estaban todos los éxitos, estaban todos muy bien, empezó a hacer lo que él pensaba. Ahí cayó. Le vino a preguntar al jasonish, ¿cómo fue eso? Le dijo, mira, yo cuando vos viniste a hablar conmigo, analicé tu problema acorde a la Torah. Y te di un consejo. Desde ese momento tenías una ayuda de Akadosh Urujú. Cuando vos decidiste tomar las riendas y decidiste ir por tu punto de vista, ahí perdiste. Ahí Akadosh Urujú te dejó solo. Pero si uno va y trata de consultarse, y trata de ir a una persona que es experimentada, entonces le trata a Akadosh Urujú y le va a poner al rabo en la cabeza lo que tiene que decir. ¿Alguna otra pregunta? Aclarada. Bueno, si alguien quiere preguntar, puede preguntar. Yo quiero, mientras tanto, agregar algo. Como dijo muy bien el rabo en el garasi, Akadosh Urujú le pone siate ismayá al rabo cuando uno lo va a consultar y cuando se hace un rabo. En este caso ya no va y puede ser con otras cosas, otras preguntas en la vida. Pero lo importante es ir con un rabo, un rabo serio. O sea, que si uno va a psicólogos, psicoanalistas, que no están con Torah, no estoy dejando ir a expresar de un psicólogo, un psicoanalista que quizás hay acá, pero no que está con el derech, con el camino a la Torah, ¿qué va a decir el psicoanalista o el psicólogo? Cosas que escribieron los goyim, la mayoría, no todos, la mayoría de los goyim que escribieron, que ellos pensaron que es así. Pero Akadosh Urujú no dice eso. Un psicólogo puede decir, mirá, sacále todo, no te guardes nada, decíselo. Yo escuché cosas de esas. Un psicólogo dice a una persona, mirá, si tenés bronca, sacáselo y decíle todo. ¿Qué decir de todo? Sí, de no te guardes nada. Está bien, pero hay que ver cómo decíselo. No empiezas a decir, bueno, tengo bronca, le empiezo a tirar los platos. Por más que hoy hay platos plásticos, todos jalpan a mí. Platos plásticos se puede tirar, pero seguro que no. La Torah no nos dice eso. Como dijiste muy bien, Malca, las cosas es con dignidad y con altura y con cabuda hay que hablar las cosas. No hay que por qué enojarse ni tirar todo. Está bien, somos seres humanos, nos equivocamos, pero hay que ir según la Torah. Y por eso hay psicólogos con Torah, hay psiquiatras con Torah, y esa es la gente que hay que buscar. Pero principalmente en este caso, un rabo que va a decir lo que Akadosh Urujú quiere nosotros. Akadosh Urujú creó al hombre, creó a la mujer, y sabe cómo es la mujer, cómo es el hombre, y si uno no lo estudia, uno piensa que la mujer es como el hombre, o la mujer piensa que el hombre es como la mujer. Y es un shiú por sí mismo, es decir, las grandes diferencias que hay no solo físicas, sino psicológicas y emocionales. Lo vimos ahora en Purim, hace unos días. Si vieron acá en Venebra, en Purim, todas las nenas, el 99%, por no decir el 100, que son de qué se disfrazan, o de Kalá, de Novia, o de Estera Malcá. Y los hombres que se disfrazan, de policía, de soldado, de cosas ricas, la mayoría, son diferentes. La nena de chiquita está con la galá, con el carrito para ir a un bebé de chiquita, y el hombre no, el hombre que está pensando en eso. No, por eso somos muy diferentes. Y la única forma de llegar a Yerunba es consultándose con un rabo, a ver qué dice la Torah. Bueno, acá me equivoqué, acá tengo que corregir, tengo que pedir perdón, o como dijimos, ceder. Hay muchas cosas más para hablar, pero quiero dar la palabra para que hagan otra pregunta. ¿Hay que preguntar algo? O seguimos con Yerunbae? Parece. Yo tenía otras dudas, pero seguimos con Yerunbae. Por favor, si no pregunta, aprovecha. ¿Qué dice la religión? Porque estaba estudiando un poco eso del tema de la gente que es gay, o lesbiana, o trans, que ahorita está tan de moda. ¿Verdad? Con su cara lo dijo todo. Oye, yo leí que decía que era, ¿cómo es la palabra? Que está escrito. Mami, ¿cómo es que decía en la Torah que estaba escrito? Que es, se me fue el nombre, abromador y así, como que no es aceptado, como que es asqueroso, no sé cómo, qué palabra. Toheba. Ajá. ¿Cómo se traduce eso? Despreciable, ¿no? Ajá. Despreciable. Ajá. ¿Qué opina la Torah de eso? O sea, pero, no sé, o sea, nada más ponen la palabra, pero no dan ninguna explicación. Ok. La Torah desprecia, la Torah desprecia, el, todo ese, ese tema, por algo muy simple. Abominante, abominante. Abominante. Exacto. A eso. La Torah desprecia ese tema por algo muy simple. Va en contra de la naturaleza humana. Agadosh O'Hung creó un hombre, creó una mujer, creó que la persona tenga algo natural, algo que es este, lo común, que es algo lo que normalmente tiene que ser. Sabemos de todos estos, de todas estas necudot, de gays y de lesbianas y todo esto, normalmente lo que pasa ahí es que se van por de, no hablo del caso que tienen un problema psicológico, un problema ya físico, ¿sí? No me quiero meter en ese caso. Hablo del problema de que hay gente que a veces busca demasiado tarot, demasiado la locuria, y ya se queda sin, 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 tan de ninguna cosa. Me voy a explicar un poquito más. Sí, me voy a explicar un poquito más. Más o menos en los años 60, si ustedes se acuerdan, había todo el, todo el auge de los hippies. Los hippies, ¿qué era? Era un grupo de personas que iban sin bañarse, amor y paz, con pelo largo, no se cortaban, con la guitarra. Fue algo me anía en toda esa época. ¿Se acuerdan de los Beatles? era uno de los, uno de los grupos que ellos tenían. Fue algo me anía porque, porque terminaron mal. Terminaron que se suicidaron, terminaron de que se mataron, terminaron mal ellos. En Europa, levantaron una junta de varios psicólogos y psiquiatras y sociólogos para averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cuál era la necudad más importante? ¿Cuál era la necudad más interesante del tema? Era de que toda esa gente eran ricos. Todos eran, la mayoría por lo menos, eran hijos de familias muy ricas. Llegaron a la siguiente conclusión. Dijeron, lo que pasó en esta gente, que payú, buscaban algo, ¿por qué vivir? Plata, tenían, no necesitaban ya. Viajes en avión, que en esa época era algo muy raro, lo tenían. Coches lujosos, lo que querían ellos, lo tenían desde chicos, porque la familia les daba todo. Seguían buscando, buscando, entraron en drogas, se hartaron también de las drogas. No conseguían algo que lo llena. Cuando vieron que nada lo llena, hasta entonces dijeron, bueno, esta es nuestra última oportunidad. Vamos a tratar de ser como somos. Y empezaron con eso de amor y paz y con eso de, era justo, hacía poco había sido la guerra de Vietnam, entonces todo el intuye era todo el tiempo, era el mamache exacto. Pero, ¿qué quedó? Nada, porque no llegaron a encontrarse a sí mismos. Muchas veces la gente lo que busca es encontrarse a sí mismos. No lo encuentra en otra persona, no lo encuentra en relaciones prohibidas, entonces lo va a buscar en otro tipo de relaciones, porque está buscando algo, está buscando a sí mismo. Pero de esa manera él se pierde, porque de esa manera él nunca se va a encontrar. No es esa la forma natural que acá no es la forma natural que nosotros nos tenemos que buscar y que tenemos que ahondar un poquitito y reflexionar dentro de nuestro quién somos, quién somos, qué estamos haciendo, qué es lo que BEMET queremos, qué es lo que nuestra personalidad lo llena. Es por eso que esa gente se va por otros lados, busca las cosas en forma, busca los gustos, cosas que no tienen gusto, pero necesitan, están desesperados por encontrar algo, quieren buscar algo nuevo y eso es lo que los lleva, normalmente no tienen a nada de eso tampoco, normalmente no tienen ninguna satisfacción de eso y Barman y Ana al final no terminan bien, porque la persona tiene que ser, tiene que ahondar un poquitito dentro de él, conocerse a sí mismo, conocer qué es lo que él siente, nosotros estamos viviendo en una vida en una situación que no nos conocemos a nosotros mismos, desde chicos no nos enseñaron a veces a conocer, a ver, qué estoy sintiendo, en Estados Unidos no sé si escucharon, hicieron un programa La Ciencia del Yo, en el cual en las escuelas se les enseña a los chicos a conocerse a sí mismos, cuando la maestra pasa lista al principio, no hay que decir presente, hay que decir sí y dicen un número me siento digamos 10, ¿por qué? porque hoy es viernes y estamos preparados para salir de vacaciones, lo que sea, empezar a explicarse, a ver, qué tengo, qué sentimientos hay dentro de mi corazón, cuando yo empiezo a sentir qué son los sentimientos que hay adentro mío, empiezo a conocerme a mí mismo, y entonces voy a poder enfrentar los problemas que tiene la vida de otra manera, conociéndome a mí mismo, y sabiendo a dónde tengo que ir, qué es lo que me resulta placentero, qué es lo que me necesito, y no buscar así, como una persona barminal ciega, que está en oscuras y está tratando de tantear a ver qué es lo que le da alguna daño. ¿Estás de acuerdo conmigo, Abraham? ¿Seguro? 100% de acuerdo y quería agregar algo. Hay una interrupción, hay una cosa, yo conozco gente que son, ¿verdad? Y les he preguntado de la comunidad y me dicen que ellos que nacieron así. Bueno, yo quería agregar para lo que dijo Raúl Garazzi y también lo que está preguntando Mark y también lo que preguntaban en el chat, en el chat, que dicen si hay una opinión rabínica, que sostiene todo lo que habrán leído, que sostiene que si, bueno, no hay relaciones no cometo una verdad. La Lajá dice, y lo leemos en Yom Kippur cuando se leen todas las relaciones prohibidas que hay, que dos personas principalmente, hombres que tuvieron relación, como siempre, si hay una advertencia con dos testigos, es pena de muerte para el que quiere saber. Hay gente que no lo sabe y hay gente que piensa que bueno, no está tan mal o lamentablemente hay rabanitos, por decirlo de alguna forma, entre comillas, que permiten, dice, bueno, no tiene nada de malo, así nació, así es, o como dijo Mark, nació. Yo le voy a comentar un caso, yo estuve viviendo unos años en Miami, en el lugar que voy casi todos los años también, estuve hace poquito, estuve 12 horas, ya que tuve, tuve que volver volando y volando, que chulo, volando, ya que cerraron el aeropuerto de Israel y Babu HaShem puede entrar, pero eso es un tema para, no es de ahora, y conozco una persona ahí que tiene, Shemiraj, un hijo homosexual, y ella me dijo, una persona que conozco hace muchos años, más de 20 años, y me dijo que, no es religioso, ella sí, pero el hijo no, y me dijo que entre varios tratamientos psicológicos, le dijeron, mira, es verdad que tenés esta tendencia, pero si querés la puedes cambiar, así lo había dicho el psicólogo, no sé si el psicólogo era judí, si era algo, no tengo idea, todos tenemos tendencias, puede ser eso, puede ser una tendencia a la comida, puede ser una tendencia a las adicciones, todo tipo de adicciones, que hay muchas, todos tenemos tendencias a algo, no somos, todos tenemos idea de ahora nuestro, a mujeres, a hombres, a lo que sea, a Shemiraj, hay otros casos que no quiero mencionar, también hay tendencias, pero uno puede decir, bueno, nací así, ese es Eizab, Eizab, como sabemos los gois, viene de Azui, es la misma raíz, Azui, Azui es hecho, Eizab nació hecho, yo soy así, hay una canción, yo soy así, qué voy a hacer, no sé si es un tango, yo soy así, qué voy a hacer, el Yehudí no es, yo soy así, qué voy a hacer, yo soy así, y tengo para hacer, el Yehudí tiene para hacer, nacimos con tendencias, está bien, esa persona nació con una tendencia, digamos, en la Argentina, decía uno, que patea en contra, patea para atrás, es verdad, está bien, puede ser, no haremos, pero puede mejorar, si uno quiere, lo puede cambiar, y se puede mejorar, y cambiarlo, seguro, no puede decir, bueno, yo soy así, no, si la Torah nos pide algo, es porque podemos cambiarlo, la Torah no nos pide que volemos, porque no podemos volar, no nos pide que volemos, no nos pide que ayunemos una semana entera, porque no podemos ayunar una semana entera, si la Torah, si la Torah nos pide, mira, esto sí, esto no, esto se puede, esto no, es porque podemos, que es difícil, está bien, que tenemos inclinaciones, quizás son Gilgulim, si son reencarnaciones, si uno tiene su ticú, si tienen que arreglar, está bien, son temas profundos, pero que podemos, seguro que podemos, no hay nadie que dice, bueno, eso sea así, no puedo cambiar, todos podemos cambiar, si queremos realmente. ¿Eso es que es como hormonas, como que vienen con una hormona más femenina, o una hormona más femenina, o algo así? Le voy, le voy a traer, le voy a traer un ejemplo, permitime, Abraham, le voy a traer un ejemplo, de, de los problemas de concentración, de ADHD, es sabido que los problemas de concentración, normalmente se dice que están provocados, por un neurotransmisor, que por algún motivo, está faltando, que es la dopamina, sin embargo, se probó, en la NASA lo probaron, y en otros lugares probaron, de que con la práctica, la persona puede generarse a sí mismo, que el cerebro empiece a crear nuevas redes neuronales, y de esa manera, poder suplir la cantidad de dopamina que necesita, para eso se pueden hacer ejercicios, no hace falta medicamento, en algunos casos, en algunos casos, sí, según lo que digan médicos, pero, existen esas cosas, una persona, puede ser, es verdad, puede ser que tenga un problema físico, y que tenga una tendencia, pero como ya bien dijo Abraham, toda tendencia es reversible, toda tendencia, filo como esta, es reversible, puede ser que a alguno, le cueste más, puede ser alguno, que le pueda tener, pero siempre hay, alguna forma, de cambiarlo, alguna forma, lo que pasa, es que hay que quererlo, hay que sentir, yo lo quiero hacer, quiero tomar este cambio, cada uno con sus problemas, estuve hablando con personas, que como le digo, que tenían problemas de histi, y sin embargo, ellos se pusieron fuertes, y salieron adelante, afirlo con todos los problemas que tenían, y con todos los problemas de concentración, y de trabajo, y de toma de decisiones, que eso incluía, pero se puede salir adelante, toda persona puede salir adelante. Bueno, Javo, otra pregunta. Está aclarada, nada más que tenía como la duda esa, de la parte femenina, con la parte masculina, que venía como un, no sé si es la palabra gen, o un, ¿cómo se le llama eso? Como la parte, hormona, hormona, la parte positiva, y la parte de la mujer, y la del hombre, pero cuando es, que ya es trans, que se cree que la mujer es hombre, y todo ese tipo de cosas, y yo no sé si un psicólogo, un psiquiatra, una persona, le va a poder cambiar eso, psicológicamente, como están diciendo algo de la Neshama, que tal vez es el Tikkun, que tiene que, venir a, a esta vida, que estamos ahora, como a trabajar duro, en ese tema, aunque no se casa, a lo mejor no se va a casar, ni va a formar un hogar, pero tiene que trabajar, ese Tikkun, de no llegar a, ser, hombre, o, o mujer, y eso, sino trabajar, e ir por un camino, como tiene que ser, lo que pasa, es que es muy difícil, cuando tú les preguntas a ellos, unos coavarios, y te dicen que yo, por ejemplo, mi ginecólogo, se casó con una muchacha acá, hizo su vida, y después, como dicen ellos, que salió del clóset, después de yo no sé cuántos años, el trauma de los hijos, entonces yo me pongo a, a, a pensar, estuvo, psicológicamente, creció así, qué es lo que pasó en el colegio, él está diciendo que, que, que eso puede cambiar, y él dice que no, que eso no cambia, que uno nace con eso, entonces, cómo uno hace para trabajar, psicológicamente, algo que ya tú, supuestamente eres, es la parte, que creo que es difícil, de, de corregir con el ticún, ese es, yo creo que el, el ejercicio de cada uno, como el alcohólico, el, el, pero el alcohólico, a lo mejor se hace, no nace alcohólico, se hace por la circunstancia, como dijeron, que a lo mejor viene de una familia rica, y, y no aprovechó, qué sé yo, meterse a la Torah, y elevar, conocemos mucha gente de plata, que eleva, sus riquezas con shabat, y eso, sino que, lo hizo en el alcohol, o en las drogas, en el transcurso, que se le presentó en la vida, pero una persona, que nace con una hormona de más, o de menos, como los síndromes de Down, que así nacieron, es muy difícil de trabajar eso, según lo que están diciendo ellos, no lo que digo yo, mi opinión es la parte. Es verdad que hay algunos que nacen, y otros que se hacen, es verdad, pero, lo que dijimos antes, se puede cambiar, uno no puede, lo que pasa, que uno cuando dice, bueno, no lo puedo cambiar, o soy así, uno es, algo que se pone una, una pared, delante, y ya está, listo, ahora me doy, la libertad de hacer lo que quiero, porque, si igual no puedo cambiar, entonces se pone en la cabeza, no puedo cambiar, soy así, este es un ejemplo, pero esto va en todos, ejemplos de la vida, la persona que dice, bueno, me gusta dormir, soy así, necesito dormir 12 horas, o no me gusta trabajar, o me gusta comer mucho, si soy así, nací así, que me gusta la comida, qué voy a hacer, entonces cuando uno dice eso, se pone directamente, una barrera, y se pone el permiso, te pone acá una etiqueta, permitido comer, permitido dormir, y permitido, entonces no cambio, ya está, pero de nuevo a repetir, a Kodosh Yujú, nunca nos puede pedir algo, que no podemos, y nunca nos puede juzgar, como está, es sabido, que a los enfermos, digamos, como dijiste André, una persona de síndrome de Down, que son personas, y está escrito en los jamín, Neshamot, almas muy elevadas, ¿sí? Una, está Patur de Mitzvot, depende, hay diferentes niveles, de síndrome de Down, hay gente que entiende, hay gente que no entiende nada, digamos una persona, síndrome de Down, que no entiende nada, no sabe nada, ni cómo se llama, entonces, a Kodosh Yujú la puede juzgar, cuando se vaya de este punto, está en el jamán, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no hiciste Mitzvot? ¿Por qué no te pusiste Tefilim? Seguro que no, porque no puede, pero si una persona normal, que tiene sus tendencias, tiene sus tabot, como dijo, Rav Garazzi, tiene su, tiene la persona, dice, bueno, me quiero permitir todo, entonces no puedo cambiar, entonces hago lo que quiero, si igual no puedo cambiar, si igual soy así, no es así, si a Kodosh Yujú nos pide algo, podemos, es difícil, seguro, pero podemos, eso hay que saber, si uno quiere, como dice, querer es poder. Permítame agregar algo, una vez, había uno de los, de estas personas, que saben artes marciales, y que son, muy desarrollados, del tema, muy adelante, y había roto, creo que era una barra de hielo, o una cosa parecida, como esta, con la mano, al ser periodista, le preguntó, decime, ¿cómo podés hacer una cosa así? Él le contesta, ¿qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? Esto es imposible. Él le dijo, vos pensás que es imposible, y por eso vos no podés, yo no pienso que es imposible, y por eso eso puede. Todo depende, de dónde nosotros ponemos el punto. Si nosotros queremos, podemos avanzar. Es verdad, puede ser de que tenga un problema, un problema psicológico, puede ser que un problema, en el libro, Inteligencia Emocional, ahí trae, de que hay gente, que nace con tendencias, a ser alcohólico, con tendencias, a ser, este, peleadores. Es verdad, existe, pero también dice ahí, que se puede tratar. Que si él, lleva un programa, en el cual, le podemos enseñar, cómo, solucionar sus problemas, de otra manera, solucionar, este, las peleas, y solucionar, solucionar, la congoja, sin llegar a la, sin llegar al alcohol, él lo puede llegar a hacer. Es verdad, tiene un problema físico, lo podemos, lo documentaron, con pruebas, médicas, también eso se puede cambiar. Y cuando el cuerpo, empieza a cambiar, porque el cerebro, no dice, después, en el físico mismo, las cosas cambian. Porque ese es uno de las, ese es uno de las, este, matanot, que acabó, el serófonos Dios. Podemos cambiar, podemos cambiar, podemos hacer, podemos ser personas mejores, podemos ser, el cerebro siempre está, encargado de, de estos retoquecitos, digamos. Tenemos un lugar, para movernos. Cuando son cosas químicas, porque, digamos, como mi psiquiatra, o algo así, cuando es algo químico, familiar, o de herencia, no hay problema, porque tú, te tomas algo, una pastilla, o algo, para que el apago natural, la parte química, mejore, digamos, el que no, a mí me cuesta mucho concentrarme, entonces tomo concierta, o soy ansiosa, y tomo, para controlar, no es que se me va a quitar 100% la ansiedad, soy ansiosa, pero va a mejorar. Pero, una persona que tiene este tipo de problemas, no sé si es algo químico también, que podría mejorar. En el caso que sea físico, vamos a hablar, como usted bien habló, en el caso que sea físico, en el caso que sea físico, según lo que se cree, es un cromosoma, es un cromosoma equivocado, un cromosoma es una parte, del código genético, que pasa de los padres a los hijos, normalmente, hay X o Y, según el Y, según el caso, si es hombre, si es mujer, en ese caso, aparentemente, hubo un problema, sin embargo, vuelvo a repetir, el cerebro puede tener, puede ser que no cambie el cromosoma en él, pero el comportamiento, sí va a cambiar. El comportamiento de él, sí va a cambiar. Si él quiere, lo puede cambiar, y lo puede mejorar, y puede ser una persona, muchísimo mejor. Puede ser una persona, más natural, no voy a decir mejor o peor, porque yo no voy a juzgar, a ninguna persona, de esa manera, pero sí puede ser una persona, vamos a llamarla, más natural. Más como, en la mayoría del mundo, lo es. Aclarando lo que dijo, el Raman, el Raman trae esta iniquidad, que Al-Qadosh Baruj Hu, nunca pide algo, que no podemos hacerlo. Porque en el caso, que él lo pediría, hasta entonces, o sea, el libre albedrío no existiría. No podemos hacer algo, que es imposible para nosotros. Si Borolam lo expulso, con un problema, y ese problema, está en contra de la Torah, quiere decir que lo podemos solucionar. Puede ser que sea más fácil, es verdad. Cada uno tiene, su paquetito, que tiene que solucionar. Pero, que se puede solucionar, el Ensenata Hashem, puede cambiar su comportamiento, lo puede. Como se dice en hebreo, Al-Qadosh Baruj, está todo en la cabeza. Yo le voy a dar un ejemplo, si quieren preguntar, pueden preguntar. Ivonne, desde Chile, está de acuerdo conmigo. ¿Naponi? Ivonne. Bueno, yo voy a poner un ejemplo, con respecto al tema alimenticio. Ya, me crié, comiendo de todo. Ya, y me dio, tengo diabetes, y producto de eso, cambié mis hábitos alimenticios. Hoy día, como mucho, todo lo que es con ensaladas, verduras, un poco de fruta, muy poco, y me he controlado, de tal manera, mi alimentación, que mi salud, está bastante bien, y es voluntad, cambian los hábitos, nada más. Exactamente, lo mismo pasa hoy en día, mucho, con celíacos, también, que de repente, yo tengo una prima, y muchos conocemos, gente que de repente, un día para el otro, son celíacos, tienen que dejar de comer pan, y todo tipo de harinas, y trigo, y es muy difícil, seguro que... Yo dejé de comer todo eso, dejé de comer las harinas, todo lo que es harina, que comprende, kuchen, pan, galletas, ya dejé de comer la sal, la azúcar, ya, y también, digamos, si como, por ejemplo, pescado, atún, por ejemplo, o sea, cosas así, pero a la carne, no le hago tampoco, o sea, busco las proteínas en otro, en semillas, en esas cosas. Ok, y yo les voy a un ejemplo, yo cuando hace muchos, muchos años, como están todos en la cabeza, no sé, muchos saben del tema de hipnotizar, ¿no? Algunos piensan, como dicen los, los Cotur, dicen en Jarta, uno piensa en Jarta, es todo verso, es toda mentira, y existe el hipnotizar, yo cuando tenía 20 años, más o menos, tenía un amigo que empezaba a hipnotizar, y me interesó en el tema, estudié varios libros, hipnoticé a unos amigos, ¿sí? ¿para qué? Para divertirme, ¿y qué hice? Con uno de mis amigos, que está en Buenos Aires, le digo una cosa corta, porque hay para hablar más, yo lo hipnoticé, y le dije que de repente, su brazo, y de este brazo, lo tenés dentro de un lugar con hielo, y está totalmente congelado, tu brazo está congelado, y no sentís nada, yo digo algo que yo lo hice, no que escuché, o que lo vi, yo lo hice, es que tu brazo está completamente con hielo, no sentís nada, agarré una aguja, y lo pinché, no se le movió un pelo, nada, 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 yo le pinché una aguja, está todo en la cabeza, nosotros no tenemos ideas, dicen que usamos el 10%, y hay muchos casos, yo conozco también gente, que estuvo con el Rausch, Teman Salsal, acá cerca, y que también decía, que a veces le hacían tratamientos, en los dientes, todos sabemos lo que son las muelas, cuando no se llega a hacer conducto, un pinchacito en el diente, uno vuela del nervio, lo que tiene la sensibilidad, y hay gente, y está escrito, yo lo leímos en el libro, de Tzadikim, que hacen operaciones, de diferente tipo, sin anestesia, porque está todo en el Rausch, yo conozco ahora, de Rausch, que se hacía, operaciones en los dientes, o cosas, sin anestesia, o sea, que nosotros no aguantamos, ni siquiera un toquecito, ya saltamos de la silla, por eso, todo está en la cabeza, la persona, que quiere, realmente puede, como dicen los Hamim, hay más para hablar, no hay no quiero, hay no puedo, perdón, no hay no puedo, hay no quiero, no hay no puedo, no existe no puedo, no quiero, sí, pero si uno realmente puede, uno puede absolutamente cambiar todo, está todo solamente en la voluntad nuestra. ¿Puedo mencionar otro ejemplo? Por favor Ivonne, un placer. Yo he estado hospitalizada, varias veces por operaciones, y con el puro poder mental, controlo el dolor, de tal manera, que como les cuesta tanto pincharme, porque tengo las venas muy difícil, no uso, digamos, calmantes, por lo mismo, pero logro por el control mental, y quedan los médicos admirados, del logro que yo tengo, después de una operación. Exactamente, eso es una, los chilenos son fuertes, son muy buenos, porque mi esposa es chilena, está acá, por eso. Yo soy alemana, polaca, nací en Chile. Pero vi en Chile, ahora como Chile. Bueno, hay más una pregunta. Buena combinación, ¿verdad? Yo quiero agarrarte lo que dijo Ivonne, de la parte de la alimentación. Yo también soy sobreviviente de peso, pero yo me hice el bypass gástrico, y la gente piensa que operando se va a resolver el problema interno. Entonces, como dicen por ahí, yo soy flaca de cuerpo gordadamente, porque me quiero comer todo lo que veo, o sea, con los ojos. Y entonces, es un problema, porque es un problema psicológico. Al final, si yo me quitara la operación, sería obesa, ¿me entiendes? O sea, me tengo que cuidar, hacer ejercicio, me certifica en Zumba, doy clases, hay que estar activo, ¿me entiendes? Para cuidarse con el peso, para que no te dé diabetes, para que tengas una buena alimentación. Psicológicamente, yo creo que Ivonne puede decirlo también, te afecta, te afecta en muchas cosas, que anteriormente a lo mejor no, cuando eras más niño, no le dabas tanta atención, que ahora que eres un adulto, ¿no, Ivonne? Sí, por supuesto. Te pasa igual. Así es. Así es. Quería hacer ese comentario. Gracias. Es verdad, hay veces que son cosas físicas, a veces cosas emocionales. La Torah también trabaja mucho, y hace mucho hincapié en el cuerpo. Si el Rambam, que Rav Ganassi nombró antes, el Rambam, en Alajot de Ot, en el cuarto capítulo, es todo un capítulo de hablar cómo cuidar el cuerpo. Qué comer, qué no comer, hacer ejercicio. Lamentablemente, mucha gente no lo sabe, o se olvida. Piensa que solamente estudiar, pero para estudiar y para hacer mitzvot uno tiene que tener el cuerpo bien. Es una mitzvot muy grande de los doleisrael. Muchos se cuidan, muchos hacen lo que dicen los médicos, como hoy en día, el tema del día del último año es el tema de la vacuna, el tema del COVID. Yo, ayer me estoy cerca del doleisrael, así como el Rav Garassi acá. Entonces, no es decir, bueno, yo tengo munal, yo invito a jugar con el yujú, si me tiene que dar, me da, y si no, no. Los doleisrael, yo estuve muy cerca y estoy muy cerca. Todo lo que dice el médico hace. El médico dice así, hace así, hace así, hace así. Para dar un ejemplo, y quizá vamos terminando, si alguien tiene una pregunta, puede preguntar ahora, ya que si no estamos terminando. en Ramí sin carer, estuve muchos años a su lado, y una vez, recuerdo los últimos años, era muy difícil salir a caminar, era dorador, posecador, vivía acá enfrente de mi casa, por eso estuve en ese jude, estar a su lado, muchos años, y una vez le dijimos, Rav, hay que salir a caminar, siempre salir a caminar, y dice, estoy cansado. Y como, Rav, el médico dijo que hay que salir a caminar, ah, de repente se paró, el médico dijo, salgo a caminar, y así, todo lo que le dice, el cuerpo, hay que cuidarlo, y es fundamental, si no dejarlo tirado, no es eso, la Torah no quiere eso, quiere que nos cuidemos, así que, hay el tema del cuerpo, el tema también, el tema emocional, el tema del suerte, el tema del alma, hay muchas palabras, a veces no siempre. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren preguntar, dicen que, que así como tienes que llenar, el cuerpo, también tienes que llenar, en el alma, es como un complemento, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es natural. Exacto. Siempre caminar por la luz, y no por la oscuridad, o sea, siempre tener todos los días, el día, lo más positivo posible, y vivirlo al máximo. Ah, vamos a hacer. Las dos cosas van juntas, el alma, y el cuerpo van juntos, el alma, es como el yo mismo, y el cuerpo, es como algo que lo, que lo reviste. Si ustedes se acuerdan un poquito, entre los griegos, habría un poquito el dualismo. El dualismo era creer que el cuerpo y el alma son enemigos entre sí. No puedo ser espiritual si soy material, y no puedo ser material si soy espiritual. Nuestros jajamins nos enseñaron que esto no existe, esto no es así. Yo puedo hacer lidiar las dos cosas. Puedo agarrar algo que es simple, como una hoja de papel, o como cualquier cosa, y convertirla en un libro. Puedo agarrar algo que es común, y hacerlo códex. Hacer, agarrar, este, un cuero, de un animal, como la vaca, y hacerlo un sefer Torah. Permitime, unos minutos más, ahora, hay un sipur, es un mashal, más que un sipur. Cuentan que los zapatos, vinieron delante del rabo, querían un din Torah. Los zapatos, un din Torah. ¿Qué crees? ¿Qué necesitas? Le dice el rabo. Señor rabo, yo quiero quejarme. ¿De qué? Fíjese, de una vaca se saca cuero. Con ese cuero, hicieron zapatos, y le abdí también hicieron un sefer Torah. ¿Por qué nosotros, estábamos siempre en los pies, pisando el suelo, pisando el barro, pisando cualquier cosa ahí, que hay por la calle, y cuando se acaba, la vida útil, nos tiran? Y le abdí el sefer Torah. Fíjese el cabot, que le dan. Está en el Arona Kodesh, cuando ya no sirve, se lo ponen en Genizá. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Yo quiero, quiero un din Torah sobre eso, dijeron los zapatos. Al rabo le contestó, no hay ningún problema. ¿Vos querés ser así? No hay ningún problema. ¿Querés ser como el sefer Torah? Podés serlo. Pero fíjate, para que el cuero sea apto para el sefer Torah, hace falta muchísimo trabajo. Hace falta, limpiarlo de una manera tal, hace falta, ponerlo en químicos, hace falta trabajarlo, hace falta muchísimo trabajo. No se llega así nomás a hacer sefer Torah. ¿Vos aceptás hacer eso? No, no, no. ¿Trabajar? El Iñán es el trabajo. El trabajo sobre uno mismo. Cuando yo trabajo a mi Neshamah y trabajo junto a mi cuerpo, que es el Kli, es la herramienta que nos dio para que podamos trabajar nuestra Neshamah, entonces van juntas. Eso tiene que ir junto. A cada uno de los juegos así nos hizo y así quiere que seamos. Queremos el cuerpo y también quiere que cuidemos nuestra Neshamah. Y eso lo tenemos que hacer juntos. Porque una cosa, si nosotros cuidamos bien a la Neshamah como debe ser, entonces vamos a vivir una vida muy linda, una vida de Tratashem, muy alegre y con todo lo mejor y el cuerpo lo tiene que acompañar. No podemos dejar algo de lado. Amén. Bueno, hacemos estas palabras que sean para Rishmael Martínez, Yadayem y todo el Amisrael. Así que queremos terminar. Después, el que quiere se puede ir, el que quiere quedarse unos minutos más ya que nos pasamos del tiempo. A mí me gusta tratar de cumplir con el tiempo, pero bueno, se fue el tiempo de los 40 minutos. El que quiere ya terminamos la charla, queríamos agradecerle a Raúl Galassi por su tiempo. Un placer tenerlo, escucharlo, un sejuz muy grande y a todos por haber entrado. Así que bueno, Besatashem, tienen ahí mi número de WhatsApp también de Raúl Galassi que tiene preguntas o después lo que sea. Puede consultarnos por ahí. Así que tengamos Besatashem, Besarotobot, de toda la misera de Fashemap para todos y bueno, y Besatashem nos vemos siempre en buenas noticias. Aprovecho también para agradecer a todos esta hora de muy interesante, de compartir nuestras inquietudes y Besatashem cualquiera que quieran comunicarse conmigo por WhatsApp Besibha. Espectacular, de verdad, muchas gracias, espectacular. De Mina Shamay, cayó el Shigur para meterme, de verdad. Me hicieron el día los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, que quieres salir, que quieres preguntar algo más, se puede preguntar, no nos escapamos. Yo tenía rápido una duda porque ayer en la noche me desperté y dicen que cuando uno se despierta en la noche el alma está, ¿cómo puedo explicar? Como que cuando tú te duermes haces Shema Israel, tal, no sé qué, supuestamente tienes que dormir corrido, pero ¿qué pasa si te paras en la madrugada? ¿Qué pasa con la Neshama? ¿Dónde está en ese momento? ¿Vuelvo al cuerpo? La Neshama vuelve al cuerpo cada vez que nosotros nos despertamos. Hay un que ser, cuando nosotros nos vamos a dormir, la parte de la Neshama, no toda porque si no hace Shalom, la parte de la Neshama se desprende, va a descansar, hace lo que ya tiene que hacer, pero hay una parte que sigue comunicada. Acá, el Shohuman tiene una parte dentro del cuerpo que esa es la que nos permite la vida y nos permite seguir adelante. Cuando una persona se levanta en la mitad de la noche, simplemente la Neshama en ese momento vuelve, si se queda dormido otra vez, entonces vuelve a salir, pero es algo que se hace como, digamos, automático. Sin embargo, como la Neshama, hay el Katu en los sefarismos que decir que cuando la Neshama vino al Moolá Alam, hasta entonces no quería venir. No quería, le dice a Brolam, no quiero venir. Brolam dice, ¿por qué? ¿Sabés por qué no quiero venir? Porque acá la persona se cansa mucho y cuando se cansa no hace las cosas como tiene que hacer. Le dijo a Cadoyo, no hay problema, cuando vos dormís yo te voy a cargar nafta nuevamente, te voy a reponer, te voy a dar nuevas fuerzas. Entonces ahí aceptó. Nosotros tenemos que tratar de dormir, el Rambam trae ocho horas el que puede y trae una rayada del Pazuk y el Shanti Az y Anuajli Azbega Matariá. O sea, el número numérico de la, el valor numérico de las letras se suma ocho, pero por lo menos lo que los médicos dicen es por lo menos seis horas la persona tiene que tratar de dormirla para que la cabeza esté despierta, para que nosotros podamos trabajar tranquilamente. Si una persona duerme lo necesario hace entonces la Neshama vuelve como tiene que ser, vuelve recargada, vuelve al cuerpo tranquila. Si no, si nosotros la hacemos bajar antes va a volver un poquitito cansada. Lo normal, a veces nos despertamos en la mitad de la noche porque tenemos sed o por problemas físicos o por problemas del lugar que el lugar no está bien acondicionado. Está bien, en ese momento es verdad, la Neshama vuelve y nos vuelve a dar la vida que necesitamos. Eso es importante cuando vuelve la Neshama perdón, quería agregar que cuando uno se levanta hay que saber que hacer la Neshama como hacemos a la mañana medio de la noche también ya que hay impureza si uno va a tomar algo obviamente si va al baño hacer la Neshama es importante. Sí, perdón. Ya lo respondiste. Un tema interesante sería hacer una charla sobre la Neshama cuando el ser humano se va de este mundo. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que traer grandes mecubarín, grandes encabaristas. Hay libros que si yo me pongo a leer el libro creo que me quedo solo acá en el Zoom. de lo que está ¿no? Rashid Hay un libro muy fuerte hay un libro que no está yo les voy a dar un poquitito para probar a Ivonne que hizo la pregunta hay un libro que se llama Rashid Hay un libro hace muchos años no muchos años van a pensar 40 años no hace 10 años más o menos que ha trabajado en Karim a decirle tiene un problema con el problema del Yeltser como hablamos antes y cada uno con su Yeltser hará. Hay un problema y no sabía qué hacer el Rav Haim me dijo andá y estudiar el Yishof Mah es un libro que no hay en general en las Yeshivot no lo van a encontrar es un libro muy fuerte pero para que tengan idea está Masejet tenemos Masejet Brajot Masejet Shabbat Sahin que estudiamos ahora hay muchos Masextot tratados de Talmud muy lindos ahí hay otros también Masextot que no se estudian en general que es Masejet Keino Hibutake lo que le pasa a la persona cuando se muere los ángeles todo es Sibón es un tema muy difícil por un lado es bueno para tener como se dice la chamay saber que cuando uno se va tiene que rendir cuentas todos los ángeles vienen a donde está la persona los buenos y los no buenos por decirlo de buena forma pero también le da fuerza a uno para decir mira hay recompensa de castigo y hay recompensa y cada cosa cada mitzvah que uno hace cada cosita chiquitita tiene un valor muy grande y eso nos va a defender el día de juicio como dicen ahí cuando se va el alma del cuerpo son cosas muy elevadas una vez le pregunté a un Rao que está acá le dije Rao hablamos de Olama Ba de la resurrección de los muertos y todo eso me dice Rao un tamijo muy grande me voy a preocupar de eso el tiempo lo tengo que ocupar para ahora para este mundo si hay mucha gente que estudia así y el día de mañana y cuando te vayas y las cosas y los mundos espirituales y las almas y las reencarnaciones es todo muy lindo pero de Maize hoy en día tenemos todo un Shuhana para estudiar para aprender Midot corregir cualidades eso sin duda es lo principal pero seguro que es un tema muy grande no sé quizás si es interesante de todas maneras la gente a veces pregunta y uno no sabe realmente qué contestarle pero el caso el caso mío es que yo vivo el hoy y no pienso en lo que venga mañana está muy bien ha sido un gusto conocer al Rabino Magar bueno un placer para mí tenerlo también a Rao Galassi desde el Cote La Maraví donde está acá en Menebra pero el fondo es muy lindo un placer también como siempre poder transmitir un poco la belleza que nosotros aprendimos y que aprendemos de la Torá y como sea en la Torá no hay no hay tabú no hay esto no hables esto no preguntes hay cosas que la persona ni se imagina y discusiones que hay en la Guimarã cosas que uno no puede ni entender no puede ni entender y esto también está escrito hay muchas historias no me quiero alargar porque ya se fue el tiempo pero hay que saber que todo está y bueno quizás algún día hacemos como está la charla famosa de Hametech vida después de la vida quizás podríamos hacerlo con mi amigo Alías Ovadía podemos quizás hacer una charla de esas porque no ahí tiene mi bolso me pueden escribir también a Ham Karassi y bueno esa está si alguno queda alguna pregunta o ya terminamos con lo que estaba diciendo de Netila Yadaym al final no dijo digamos uno se despierta ya fue al baño hizo lo que tenía que hacer hace Netila Yadaym no puedes dormir ¿qué haces? ¿le está el lim? se puede dormir puede volver a dormir nuevamente si usted se levanta temprano a la mañana de noche o qué sé yo haga Netila le hace verajá si fue al baño le hace verajá le hace alzar y puede volver a dormir nuevamente no hace falta volver a decir Tehilim ni otra cosa ok en el caso que uno no puede dormir dice ojamín que empiece a decir Tehilim o que empiece a estudiar Torah seguro que se va a dormir enseguida y el charla se va a encargar que se duerme ¿le vamos? ¿terminamos? que tengan una buena tarde buenas noches igualmente una excelente semana solamente nos vemos chau a todos chau a todos gracias a todos gracias a todos nos encontremos siempre y bueno si tienen temas o lo que sea nos pueden escribir por el whatsapp y tratamos de hacer alguna charla gracias por todo el enviado agregarlos al whatsapp para ofrecerles una oferta de mi grupo de Shidujim yo tengo dos grupos uno frum y uno tradicional y creo que estos temas pueden ayudar muchísimo a mucha gente a entrar en Teshuvah a conseguir su su pareja todo eso entonces yo le escribía a a a a como se llama a Abraham no sé si fue Abraham o como se llama el otro rabino disculpe a él porque a ti no te conseguían whatsapp no sales a veces tarda unos segundos sino que él me pase el contacto para ver cómo podemos hacer por la hora de Israel ¿ustedes están en Israel? sí tal vez hacerlo a las 6 de la tarde de acá que es como son 7 horas de diferencia de Costa Rica no sé qué les parece esa de ayer nos llamamos por el whatsapp me imagino que el otro grupo de Shidujim es de lo que hablamos antes es tradicional pero son hace ortodoxos no se preocupen no hay nadie el reforme no hay nada se pueden hacer charlas de todos los temas que podamos y que sepamos de Shidujim genial ahí nos ponemos de acuerdo muchas gracias muchas gracias buenas tardes buenas noches buenas tardes buenos días buenas semanas buenas semanas que tengan todo lo mejor de su tratación yo no gracias igual para ustedes y su familia gracias